pero entonces cuando esto lo atamos con los últimos audios de la posta esto nace de las conversaciones que tuvieron la comandante tania varela el general giovanni ponce y el general mario vargas y posiblemente otras personas más en donde en lo sustancial llegan a la conclusión de que hay que bajarse el informe de león de troya y mario y el general vargas según lo manifestado por la posta el general vargas dice bueno pero nos bajamos pero tenemos que armar otro o sea otro chivo otro caso otro circo para que para tapar el de caso león de troya incluso sugieren una conversación así totalmente desembosada de que bueno que investigamos dice si quieren estamos a hablar de para para tapar este tema de algo de lavado de activos metámoslo al mono en el tema el mono es el general víctor araos por si acaso metámoslo al mono en el tema y de esa manera desviemos la atención y a eso es lo que llegan a eso es lo que llegan en la reunión que tienen en la famosa reunión que tienen con entre ellos y que son los últimos audios de la posta hechos hechos públicos el día de hoy pero que calzan con todo lo que hemos dicho y lo vamos a volver a decir dentro de poco entonces llega a la conclusión que hay que cerrar la investigación y que hay que habrá abrir otras investigaciones sobre otros temas y comienzan a decir que todo esto tiene que hacer o sea porque si araos el general víctor araos sube porque te estaba encaminado a ser comandante general de la policía nos va a perseguir entonces quememos los de una vez y luego tania varela en estos audios la comandante tania varela se ve claramente que actúa como lo dice la posta como una especie de abogada del presidente incluso les dice cómo vamos a comprobar el financiamiento del un millón quinientos mil dólares en la campaña de lazo por parte de rubén chérez porque no hay papeles dice no hay papeles porque no los buscan primero segundo segundo dice en la campaña y cuentas o sea las cuentas se refiere a las cuentas del consejo nacional electoral pero no sé que cree que somos imbéciles los ecuatorianos en la campaña no van a meterse en plena cuenta del consejo nacional electoral un cheque de rubén chérez metiendo plata en la campaña sabiendo que su vencher estuvo tres procesos penales por narcotráfico una campaña para que la gente me entienda se financia con una cantidad de dinero que se reporta al consejo nacional electoral que podríamos decir este dinero es limpio y otra cantidad de dinero que vienen de compañías y una cantidad de ingresos que no se los puede abrir porque entonces después como le favorece a una empresa que ha dado tanto de plata a la campaña como le dan un contrato después entonces manejan cuentas paralelas se manejan contabilidades paralelas y muchas veces plata de bolsillo entonces pero el razonamiento de tania barell es cómo vamos a comprobar cómo que cómo vamos a comprobar comprobando pues y luego dice el presidente que me va a decir porque todavía estaba tratando de negociar el tema de que se archive todo eso y entonces luego le dice y ahí toma la decisión tania barella porque dice si quieren bájenle bájenle a qué se refiere al informe del caso troya si quieren bájenle o sea es tan fácil a un informe de ciento y pico de páginas sobre narcotráfico buena parte de eso que se lo bajen la alta cúpula porque tiene que quedar bien con el jefe que es el presidente no comprometerlo al presidente porque le va a afectar y además no les importa el tema porque lo importante es a través de esto también sacarse de encima una cantidad de generales que estaban entre que estaban entorbando estorbando una estructura de poderes que tienen dentro de la policía como tienen en muchas instituciones entonces y una parte de tania barella dice más o menos que un momento si esto no camina el presidente le puede decir a ella que usted no puede quedarse pero dice pero tampoco vamos a permitir que se quede este 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 y este o sea lo que dice más o menos si nos tenemos que irnos vamos comiendo a los demás para que no quede ni la huella de estos generales que son del otro bando porque hay dos grupos dentro de la policía aquí hay no hay institución unida en torno a combatir lo que es el crimen organizado lo que es el narcotráfico y con cualquier tipo de delitos aquí lo que hay son grupos de poder que se disputan el poder a dentelladas luego se se ve de los audios de la posta que a danilo carrera le informaron de la investigación y porque en una parte dicen y tranquilizando los y a danilo carrera no va a hablar más de esto y e inmediatamente que les informan y entre ellos conversan que hayan cambiado todos los números de teléfonos incluidos los incluidos de los de la gente vinculada al narcotráfico o sea el tema es gravísimo pero ahora recapitulemos un poquito el tema el tema el tema de la de qué pasó y cómo se movieron en un primer momento en un primer momento se intenta se intenta involucrar a los generales pablo rodríguez que sobre él también hablan en los audios hablan del general rodríguez inspector general de la policía del general edgar correa y al general paulo terán y entonces tania varela como dice el informe de villavicencio pretendieron involucrarlos con organizaciones narco delictivas pero el agente de investigación se negó a incluirlos entonces se jugó el todo por el todo tania varela y obtuvo del presidente el decreto 146 146 mediante el cual decreto el 3 de agosto del 2021 el presidente que se hace el inocente con el comunicado de hoy el presidente como ya cayó en las garras de este grupo que se tomó la policía ya cayó en manos de ellos porque el presidente sabía que estaba comprometido a través de su cuñado en un caso de narcotráfico que estaban metidos toda esta gente entonces el presidente le da gusto a la varela y decreta en este decreto el cese el cese de cuatro generales el general pablo miguel rodríguez torres el general edgar fernando correa gordillo y el general paulo vinicio terán vascodes y el general víctor manuel arauz macías y se los comen a los que eran la contraparte de quien de tania varela del general goyes del general ponce del general vargas o sea dos grupos dos grupos totalmente totalmente disputándose el poder pero no precisamente para vender al país y luego de esto que dictan esta cuestión sucede que le piden al presidente el presidente tenía que darles gusto en todo especialmente a la comandante tania varela si la comandante tania varela con su equipo lo estaba salvando por el momento del escandalazo de danilo carrera y entonces hay inmediatamente dicta el decreto 173 mediante el cual asciende con fecha 29 de agosto 29 de agosto del 2021 asciende a cuatro coroneles encabezados por el esposo de la comandante tania varela coronel elvin francisco noguera cosa coronel elvin francisco noguera cosa esposo de la comandante tania varela en segundas nupcias porque la comandante tania varela primero estuvo casada con un oficial de apellido londoño y esa ese matrimonio terminó porque así es el corazón así son los sentimientos y terminó enamorándose de un inferior en jerarquía que era en ese entonces una persona que tenía menos años que ella y que ella tenía que volar por él hasta llevarlo a ser general es una historia que algún rato tendrá que aflorecer para entender qué es lo que pasó allí lo único que si no pasó es que ninguno de los dos se mataron como fue el caso de la teniente cáceres y maría belén bernal espero que la gente me esté entendiendo hoy incluso el general noguera es el comandante de la zona más importante del ecuador en términos de delincuencia que es la zona 8 guayaquil durán zambo pero viene un tema importantísimo hacemos lo que dice la posta con todo lo que se está viendo el general giovanni ponce y mauro jose vargas villas ellos fueron los comisionados para informar a la embajada de eeuu de américa acerca de la existencia de varios generales de policía vinculados a estructuras criminales de tráfico de sustancias estupefacientes esto es gravísimo porque los que ahora el presidente con el comunicado de hoy dice que tienen que desvincularlos son los que se fueron a presentar donde el embajador de eeuu Fitzpatrick a decirle que en la policía hay narco generales y ese embajador que es una persona que el gobierno norteamericano no debe tenerlo un solo día más como embajador les creyó cayó en la trampa de estos de este grupo de este grupo de poder dentro de la policía y habló de los narco generales para crear el pánico y todo el mundo comenzó a hablar y los editorialistas y los pendejos del ecuador que sobran hablando de que hay narco generales ahí no había narcos generales los que si habían eran unos generales que taparon el caso león de troya fue casi al revés de la razón sucede que los que estaban comprometidos a tapar estas suciedades eran justo los que estaban acusando a los de narco generales a los que no eran narco generales entonces el tema es sumamente grave sumamente grave y quieren sacársela porque hoy en la mañana la posta saca los últimos audios que no se serán los últimos donde se ven las conversaciones de todos ellos incluyendo la comandante Tania Varela y entonces que pueden hacer pueden tapar la luz del sol con un dedo no pueden entonces de esta manera facilitaron facilitaron que las cosas se den de los dos lados se beneficiaron del lado del presidente cuando se aplacó el tema dejando sin efecto y prácticamente no dándole valor al informe del caso león de troya y por el otro lado sacando a los generales que estorbaban el ascenso al esposo de la de la comandante general de policía entonces esto es importante ver incluso había otro general que también conoció del tema que era el general Freddy Omar Goyes Silva ex director de la Escuela de Policía Nacional para quien el presidente Lazo en el twitter del 23 de septiembre del 2022 de las 3 horas con 33 minutos pidió que ha dispuesto dijo que ha dispuesto que los generales Goyes y Ponce sean desvinculados por el caso María Belén Bernal y entonces esto nunca se dio ¿por qué? porque tanto Ponce como Goyes conocían el caso león de troya y posiblemente a uno de los generales o el ministro del interior le dijo al presidente presidente no podemos sacarlos porque ellos saben este caso y que quiere que esto le estalla a usted en su gobierno este rato ya tuvo que no tuvo otra alternativa que sacarlos porque ya no puede hacer nada pues más bien tiene que dar la imagen con algún asesoramiento de la imagen que usted no tiene nada que ver y sáquenlos para que la gente se contente y que de esa manera la gente diga que ya con esto se termina el tema esto no puede terminarse así porque esto tiene que disparar otro tipo de investigaciones por parte de la fiscalía y entonces no voy a repetir todo lo que contiene el informe de Villavicencio sobre los distintos las distintas vinculaciones para la colocación de gente en los cargos públicos y etc cosas que era toda la estructura la estructura que crearon para hacer business con el estado con los negocios públicos entonces todo esto fue importante pero luego este caso va al fiscal Valda abogado Valda Zambrano Rubén Darío y comparece a la investigación no es cierto y este fiscal y a este es el que hay que investigarle pero hasta no sé dónde primero el capitán Cristian Moya es importantísimo dirige un oficio al fiscal Valda Zambrano donde el informe el cierre de la investigación dispuesto por la Policía Nacional o sea el fiscal haber dicho dame algún papel para yo poderme apoyar y decir que aquí no hay nada y lo utilizan a este capitán Cristian Moya y esto el presidente no dice nada es porque la tesis del gobierno es esta la fiscalía el chivado nosotros no tenemos nada que ver y el y el oficio del capitán Cristian Moya que eso no existe no existe cuando le dice que han cerrado la investigación la Policía Nacional sobre este caso entonces ponen de acuerdo ahí es el entrave ahí viene el enclave con la fiscalía y el fiscal Rubén Darío Valda Zambrano solicite el archivo de la investigación lo cual le concede el juez que tenía a su cargo el tema en ese momento el abogado Cristian Quito Carpio y archiva la investigación entonces esto es importante importantísimo verlo porque si no lo tenemos en cuenta un poco recordando esto aquí dice en la parte del informe del Frente del Frente Parlamentario de Corrupción que firma Villavicencio que él se comunicó con el presidente de la república el 31 de enero del 2023 a las 14 y 15 minutos o sea 2 y 15 de la tarde con el presidente Lazo en Carondelet y aquí dice que el primer mandatario en el informe el primer mandatorio confirmó la realización de la referida reunión se refiere a la reunión de julio del 2021 entre el presidente Tania Varela y el coronel José Luis Erazo dice Villavicencio la que le habían informado acerca de la investigación breve del caso León de Troya y sigue diciendo Lazo que él no conocía nada o sea que quiere que le muestren también los audios o los videos de cuando le entregaron el informe lo hicieron leer y por eso es que el tema se complica porque hasta el mismo Villavicencio se saca de encima el baile y claro para tratar de él no verse involucrado en el tema pero de todas maneras le tira toda la tierra del mundo encima de de Lazo porque dice a confesión de partes relevo de pruebas el presidente debe de dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una acción respecto del impulso de actos investigativos y denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones aéreo informadas su nexo causal y la identidad de sus autores y cómplices tomando en consideración que a partir del 7 de julio del 2021 el presidente ya había sido informado del caso León de Troya por parte del teniente coronel José Luis Erazo y la ex comandante Tania Varela entonces ¿cómo se puede raspar esto? imposible imposible que puedan rasparse este tema ahora la posta dice que aquí ha habido tráfico de influencias y ciertamente hay tráfico de influencias porque el artículo 281 del código orgánico integral penal habla del tráfico de influencias cuando prevaliéndose la facultad del cargo se ejerce influencia en otro servidor para obtener un acto de resolución favorable a su interés o de terceros serán sancionados con pena privativa y libertad de 3 a 5 años y luego se endurece la pena cuando además hay realización de negocios con el Estado como también es penalizada la oferta de realizar tráfico de influencias ¿por qué no lo hemos citado antes? por una sencilla razón porque la constitución de la República del Ecuador en el artículo 129 solamente prevé en el numeral 2 el enjuiciamiento político por delitos de concusión cohecho peculado en el crecimiento ilícito y no habla de tráfico de influencias por eso no lo hemos mencionado a pesar de que es clarísimo que también hay tráfico de influencias pero esto se puede seguir por cuerda separada en especial con otro tipo de personas que participaron también en el cometimiento de estos delitos más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud pero esto no es un problema para esencia marina agua de mar que contiene minerales y oligolementos de origen marino descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia alcanza la felicidad con esencia marina y 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